Música ¡Muy mi corazón! Aprovechando que tú estás aquí Le acabo metiendo algunas cositas aprovechando de tu pueblo ¿Qué mi corazón? A sacarte la chicha No es que decirle algo para lo que está bien Mira, mira Gu, 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 gu Gu, 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 gu ¿Qué pasa? ¿Qué pasó Silvana? A ver, a ver La madre feliz La madre feliz Súper feliz ¿Se lo vas a enseñar a Paolita? Claro, dile hola Paolita, un beso Te quiero, Miguel, saludos Y un beso a María Angélica también No, que María Angélica la vas a ver ahorita Ah, sí, está aquí Está trabajando No hemos hecho ni pre, ni postparto, ni un coño Ah, yo pensé que lo habían dejado con la abuela No, chico, qué abuela No, la abuela no La abuela se acostumbró a tener nanas y vainas No